Situado sobre una gran roca, con sus preciosas calles típicas de los pueblos andaluces y custodiado por una fortaleza, Arcos de la Frontera se presenta como uno de los pueblos más bonitos de España. ¡Comenzamos! Hola viajeros, en este vídeo vamos a visitar Arcos de la Frontera, uno de esos pueblos blancos de Cádiz con un pasado muy interesante y también esas típicas callejuelas estrechas de Andalucía que son una verdadera delicia. En lo alto de una colina sobre el río Guadalete e inmerso en los paisajes de la Serranía de Cádiz y la Campiña Jerezana, se encuentra el municipio más extenso de la Sierra de Cádiz, Arcos de la Frontera, con casi 31.000 habitantes y declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional por su enorme belleza natural, su importancia monumental y su riqueza arqueológica. Tiene buena pinta, ¿no? Arcos de la Frontera quedó marcado por el paso de los musulmanes en la Edad Media, algo que podemos comprobar recorriendo su precioso centro de calles estrechas y empinadas, además de la muralla y el Alcázar, aunque posteriormente los cristianos hicieron crecer su belleza con la construcción de iglesias, palacios y casas señoriales que nos acompañan en su visita. Empezamos la visita desde la Plaza del Cabildo, que como vais detrás de mí, esto está en obras ahora mismo. Aquí se sitúa el ayuntamiento, el parador de turismo en la antigua Casa del Corregidor y la Iglesia de Santa María. Un templo que se construyó en los siglos XIV y XV de origen Mudéjar, reconvertido en iglesia gótica, con una torre que se construyó a semejanza de la Giralda de Sevilla. Esta bella plaza se encuentra a espaldas del Castillo de los Ponce de León, Duques de Arcos, y en su día fue el patio de armas del recinto amurallado. El castillo, como veis, también está cerrado al público y no se puede visitar, al menos de momento. Fue construido en el siglo XI y posteriormente una importante remodelación lo convirtió en un castillo medieval de planta cuadrangular y cuatro torres almenaras en sus esquinas, aunque he leído que todavía conserva un gran arco de herradura y un lienzo de muralla de su época nazarí. Y justo en la plaza, aquí detrás de mí, se sitúa también el impresionante Mirador de la Peña, que ahora mismo no lo podemos ver porque, como veis, está en obra. Este es conocido popularmente como el de Ronda, como el Mirador del Coño, debido a que es lo primero que dice al asomarte al precipicio. Coño que alto. Las vistas que tienes desde el mirador de la plaza del Cabildo a la Sierra y al río Guadalete deben ser preciosas, sobre todo si no te pillan obras como a nosotros y las puedes ver, y así darte cuenta del encanto que tiene Arcos de la Frontera situado en un risco. Con esta panorámica vista de dron, vemos como destacan por encima de todos los tejados la Iglesia de Santa María y el Castillo. Por cierto, he comentado algo sobre Ronda y tienes también un vídeo en el canal de esta ciudad por si quieres pasarte. Seguimos. La Basílica Menor de Santa María es la iglesia principal que se levantó sobre los restos de una mezquita árabe, como es habitual, y estuvo en construcción durante seis siglos, lo que ha significado una mezcla de estilos arquitectónicos. Y muy cerca de la iglesia, en la Calle Nueva y en el Callejón de las Monjas, hay bonitos rincones decorados por macetas y flores en la pared. Saliendo de la plaza y rodeando la iglesia, comenzamos la bajada por el Callejón de las Monjas. Este tramo del callejón pasa por la puerta principal de la Iglesia de Santa María, en cuya entrada se sitúa el conocido Círculo Mágico, formado por doce piedras de colores, alternando el blanco y el rojo. Este es uno de los puntos más enigmáticos del legado musulmán en este pueblo y se supone que era utilizado para alejar los malos espíritus. Por el lado opuesto al que hemos empezado la visita, encontramos el Barrio Árabe, un entramado de estrechas callejuelas que esconde diversos monumentos. Al salir de la plaza Cabildo puedes recorrer la calle Escribanos hasta la plaza Boticas, esta plaza rodeada de terrazas donde tomar algo está presidida por el convento de las Mercedarias Descalzas, el único de clausura que queda en el pueblo que además es famoso por sus dulces caseros. Otros edificios históricos de este bonito espacio son el Teatro Olivares Beas y el Templo Inconcluso de los Jesuitas, reconvertido en Mercado de Abastos. Aquí también se encuentra el Belén de Arcos que te ha expuesto todo el año vos te gusta esto. Ya hemos hablado de que Arcos conserva parte de su disposición árabe que le da ese carácter emblemático andaluz de calles estrechas y blancas. Debido a esta estrechez, es curioso encontrarse en algunas casas con ventanas enrejadas que tienen unos huecos llamados orejeras en sus laterales. Dicen que el motivo es romántico, pues así el caballero que estaba rondando a la dama podía tocar su mano, aunque realmente el motivo es para ampliar el campo de visión de la calle que se tenía desde las casas. Una pena. La fachada del Palacio del Mayorazgo es otra llamativa del pueblo. El palacio fue construido en el siglo XVII y su portada principal está muy decorada con columnas y rematada con un frontón triangular que muestra el escudo de la familia Núñez de Prado. El otro templo que destaca en Arcos es la iglesia de San Pedro, que lo hemos visto antes con el dron. Esta es del siglo XVI y se asienta sobre los restos de una antigua fortaleza de época almohade y de la que se conserva parte de una torre polígonal que está integrada en la cabecera de la iglesia. Y en cuanto a miradores destacados, podemos pasar por el mirador de Abades, desde donde se contempla el discurrir del río Guadalete. También el mirador de San Agustín, que con su elevada altura permite contemplar uno de los meandros del río y las sierras de Barranco y de Bornos, pudiéndose ver desde aquí parte del recinto amurallado de la ciudad, o el mirador de la Peña Vieja. Arcos de la Frontera está prácticamente rodeada por el río Guadalete. Hace años aquí había muchos molinos para moler el grano y obtener pan. Hoy día se conserva la estructura de algunos de ellos que puedes ver a lo lejos. Antes de irte no olvides bajar un tramo de la Cuesta de Belén hasta la Iglesia de San Juan de Dios. Y si hablamos de la gastronomía de Arcos de la Frontera, este es otro de los atractivos para visitar este precioso pueblo. Aquí puedes comer en la Taberna Jóvenes Flamencos o en el Gastrobar El Retablo. Nosotros habíamos reservado en el primero. Bueno, empezamos con esto que es ajo molinero típico de aquí. Lleva ajo, pimiento, huevo y una de las cosas que yo más ganas tenía de comer aquí en Cádiz eran tortitas de camarones. Fijaros el tamaño. O sea, son enormes y nos vamos a poner las botas que aprovechen. Seguimos con croquetas de solomillo al Pedro Ximénez y ya para terminar hemos pedido también un pastel de rabo de toro que nos han recomendado. Lleva también patatas y verduras y mucho queso. Bueno, al final ha caído también la tentación dulce, una palmera de chocolate blanco y peraliné que nos ha costado 3€. Y ahí estaréis viendo la valoración de si nos ha gustado o no. A la salida si tienes tiempo pásate por el mirador de la fuente que tiene unas vistas preciosas del pueblo. Ya hago una breve parada para enseñarte dónde nos quedamos a dormir en el mismo centro del pueblo. Bueno, os cuento también el tema de alojamiento. Nos hemos quedado en un AirBnB que está justo en la calle Cuesta de las Monjas. El sitio es muy céntrico. Ahora tenemos que traernos las maletas del coche que están a tomar por saco de distancia. Os enseño un poquito el piso. Tiene aquí salón. La habitación o la cama doble. Y por ahí arriba cocina y baño. Bueno, y aquí ahora mismo que se acaba de poner a llover, acabamos este vídeo sobre Arcos de la Frontera. Un pueblo muy bonito de Cádiz. Mañana nosotros seguimos con nuestra ruta por esta provincia, pero eso ya te lo enseñaré en otro vídeo. Y nada, si te ha gustado, te agradecería un montón que dejaras un like, que comentes lo que quieras y que te suscribas si no lo estás para no perderte los siguientes. Nos vemos. Este es sólo uno de los vídeos de nuestro viaje a Cádiz donde recorrimos esta provincia durante varios días para conocer su capital y también otros lugares preciosos como Jerez de la Frontera, Zahara, Arcos, Bejer, Conil, Setenil y muchos más. No olvides suscribirte para no perdértelos.